Estos productores de la tierra se fueron a sus viviendas tal y como llegaron, con las manos vacías. Hace dos semanas, a ellos les manifestaron que llegaran este día a las bodegas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Usulután a retirar sus paquetes agrícolas. Ahora que llegaron, los paquetes no fueron entregados. Cuando yo vine aquí la primera vez, que los dejaron para un lunes, entonces pasamos ahí, dijeron que no aparecían. Entonces, hoy que los dejaron venir, que ya había bono ahí, hoy los pasaron ahí al sistema, hoy aparecemos, pero dicen que vayamos a San Miguel y venimos desde El Espino. Entonces, estamos esperando aquí que el alcalde ya vea si lo resolvía algo, pero no, no. Supongo que ya hablamos y dicen que no vienen. Es decir, que como yo nunca me he afiliado en ninguna cooperativa o como grupo, sino que yo siempre me he anotado así, la gente que anota, hoy lo anotó el hermano Prado. Es decir, a mí nunca me han dado aquí. Y hoy me anotó él y dijo que iba para que no los habían dado, que viniéramos ahora, porque ya parecíamos que los iban a dar y hoy no los dan nada. Dicen que ahí no aparecemos y la mujer esa no quería atender a nadie. La mayoría de estas personas llegaron desde el municipio de Jucuarán y tuvieron que pagar cuatro dólares por el transporte. A su llegada a esta bodega le dijeron que sus paquetes se encontraban en San Miguel, a pesar que están inscritos en Usulutana. El problema es así, mire, que ellos iban a avisar porque algunas personas nos quedamos sin abono cuando dieron el abono. Entonces de allí dijeron que iban a avisar otra vez para volver a venir y hoy que venimos está que el abono está en San Miguel. Y nosotros venimos desde las tres de la mañana, desde allá, a la Ringnera, al Espino, y salen con eso y estamos, mire, desde qué horas aquí. Y hay que pagar otro transporte para irnos para San Miguel y no hay seguridad allá. Bueno, porque venimos pagando allá un transporte y de aquí para allá otro transporte, yo le aseguro. Y con posibilidades que tal vez lo digan mentira. La indignación era evidente en estas personas quienes dejaron sus quehaceres en el hogar para ir a perder varias horas, ya que los paquetes seguirán guardados mientras los campesinos los añoran para poder cultivar sus alimentos. Se intentó conocer detalles sobre la entrega en esta bodega, pero fue imposible, ya que de manera prepotente los trabajadores de agricultura cerraron las puertas al ver nuestra presencia. Informo para Noticieros Sucesos, José Vigil.